El periodismo deportivo se ha hecho sentir fuerte en Catar y de la mano de todos volvió el tan querido y amado bar semanal de pechadas legendarias edición mundial. Estos son los cinco momentos top de la segunda semana de transmisión de la Copa del Mundo. Este jueves Marruecos puede meterse en los octavos de final si le gana la ya eliminada Canadá en el grupo F. Canadá que poco pudo hacer en la Copa del Mundo buscará obtener su primera victoria mundialista para al menos maquillar su estadía en Catar. Los clasificados del grupo F se cruzarán en los octavos de final con los clasificados del grupo E. 1xbet incluye más de 60.000 eventos mensuales en más de 50 categorías deportivas diferentes. Los hinchas del fútbol mundial tienen la oportunidad de hacer sus apuestas en más de 500 escenarios como por ejemplo tipos de goles, cómo se otorgan los penales, tarjetas y saque de esquina. Simplemente seguir el enlace en el comentario anclado, ingresar nuestro código de promoción PECHE22, depositar la platita en tu cuenta y obtener hasta 130 euros. ¡Vamos! Puesto número 5. Entrenador argentino radicado en México hace malabares para contener su alegría en el gol de Messi. Nicolás Larcamón es un entrenador argentino que desde hace unos años se encuentra radicado en México. De gran paso por el Puebla y recientemente contratado para el León, Larcamón fue llamado por un medio mexicano para comentar los partidos del Tri en el Mundial de Catar. Argentino de pura cepa y manteniendo el respeto por el país que le paga el sueldo, Nico metió muchísimo esfuerzo para no gritar el gol de Messi en plena transmisión. Aquí está Argentina, ahora redondeamos con Nicolás Larcamón. ¡El tiro de Messi! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Messi! ¡Le dejan la pelota y el espacio al que sabe! ¡Y claro que la va a terminar metiendo en el rincón de la portería de Paco B. Ochoa! ¡Y Argentina! ¡Argentina ya está ganando! ¡Uno por cero! ¡Suelta el nervio, Nicolás Larcamón! ¡Venga! El 10, el 10. Único. Único porque un mal partido de Argentina donde no había generado situaciones de riesgo. Él lo resuelve recibiendo atrás de esa línea de volantes donde tiene que recibir. Encargado de Imaría, lo que no pudo hacer quizás Depol o mismo McAllister. Lo pone a jugar en una zona peligrosa y él ahí es decisivo. Se lo merece él. Más allá del funcionamiento del equipo, se lo merece él. ¡Dime Lozano! Puesto número 4. Goico Chea versus un mexicano. La previa entre Argentina y México tuvo una tensión muy similar a las que se puede llegar a vivir en la antesala de una final. Goico transmitiendo para la TV pública, se cruzó con un mexicano que supuestamente le hizo unos gestos. Para Libertadores no va a estar esta tecnología. Se va a jugar en algunas ligas de Europa. A lo mejor las más importantes son Italia, Inglaterra, España. Que pueden llegar a conseguirlo inmediatamente. Ahora, es como cuando apareció el VAR. ¿Te acordás que en muy pocos países lo estaban utilizando? Entonces, está bárbaro. El sábado los atendemos. Ahí pasa lo mexicano. Se empezó a calentar Goico. Terminá y me lo llevo. Me lo llevo a Goico. Se empezó a calentar. Bueno. Andá, andá, andá. Resplegar la bandera que el sábado nos vemos. Nosotros somos las águilas no cazamoscas. Lo que le quiero decir es una cosa. Perdón, estamos trabajando. Perdón, la gente no es que somos violentos. Lo explico. Estamos trabajando. Se para ahí. Nuestra cámara le dice amablemente que se retire porque está interfiriendo el trabajo. Y encima se enseña o cena detrás de cámara. ¿Entendés? No es que nos somos locos nosotros que nos estamos peleando con cualquiera. Bueno, pero el sábado va a estar picante el tema. Sí. ¿No va a estar picante? Puesto número 3. Cabarucha Rúa. Las polémicas declaraciones de José Magiménez luego de la derrota frente a Portugal provocaron un cabaret de dimensiones zampolísticas en la selección celeste. Edinson Cavani, al mejor estilo agüero en Rusia, le pegó a Alonso. ¿Qué reflexión te deja el partido? La verdad que nada, un sabor amargo por perder. Sabiendo que tenemos un potencial grande para poder dar más y dejar puntos así que al final, digamos, cuesta porque siempre perder puntos en un mundial es algo muy complicado. Te deja un sabor amargo. Entonces, ahora hay que recuperar, saber de que hay cosas para mejorar y corregir y preparar el próximo partido como se debe preparar, como una final, porque la verdad que es la chance que tenemos de poder dar el paso que vinimos a buscar en esta primera fase. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le encuentra la vuelta? Y eso hay que preguntarle a Alonso. Preguntarle a él, él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar, digamos. Son partidos de fútbol y a veces las cosas salen y a veces no salen. Así que nada, a preparar lo que viene. Puesto número 2. Pipo invitó a pelear a Canelo Álvarez. La insólita amenaza de Canelo Álvarez a Messi por supuestamente haber pateado la camiseta mexicana en el vestuario provocó la solidaridad de muchas figuras que se pusieron del lado de Messi. Néstor Raúl Gorosito se le plantó a Canelo. Este Canelo... Volví a escribir, ¿eh? Canelo, decíle que lo voy a ir a agarrar yo. Que lo voy a ir a agarrar yo. No, Pipo. No, a Canelo no hay decirle nada que te caga a palo. Yo te digo algo, Pipo, no nos metamos. ¿Para qué nos vamos a meter con este? ¿Por qué se quieren meter con este? Dejalo. Dejalo a palo, Canelo te caga a palo. Pará, pero a Canelo le digo que lo va a agarrar Gorosito. Le digo que le mandamos a Cachito Gorelli, ¿eh? ¿Cabeza? ¡Upa! Ese pelea en serio, ¿eh? Ah, bueno, ahí puedo... ¿Dónde lo esperas? ¿En San Fernando? ¿A Canelo? No, si estaría Diego le dice Habana, no me acuerdo. ¿Y la otra qué le dijo? Habana y Segurola. Puesto número uno, Ruggeri versus Morena en busca de la lapicera perdida. Un clásico obligado de todas las transmisiones de ESPN. Ruggeri ninguneando Morena Beltrán. En esta oportunidad, con una lapicera como protagonista. No se desordena tanto de pole, ¿eh? No. Para mí, en este escalón siempre está el otro interno. Va para todos lados. A ver, lo agarran acá. Perdemos la pelota. Se pierde la pelota. ¿Quién cubre acá? Di María. De pole y Di María. Di María, que está parado acá de casi... No, pero no lo quiere ahí. Puedo hacer mi dibujo. Bueno, pero no lo quiere ahí. ¿Puedo hacer mi dibujo? Pero no está parado. Puedo hacer mi arte, ¿tá? Dibujo de Morena. Muchachos, si no ponemos esto así de pole que me dijeron acá ustedes y acá. Y este acá. Yo te puse ahí uno. Bien parado. Yo te puse uno ahí. Ese es. Cuando perdemos la pelota, puede ser Macalester, puede ser Enzo Fernández. Cuando perdemos la pelota, que esté ahí. ¿Puedo hacer mi dibujo? ¿Puedo hacer mi dibujo? Sí, este puede ser el redondel que está con varios redondeles. Puede ser Palacio, puede ser Enzo Fernández, puede ser... Momento Retro. Hinchas dan su opinión sobre el Iberman y el Bamino. Nos despedimos de este segundo bar semanal con un clásico que nos dio inmensas alegrías. Las llegas de argentinos están llegando a este lugar y sin embargo no tienen entrada. Digo, es como que los argentinos, o muchos de ellos, se han movilizado desde toda Europa para ver este partido. Y acá yo creo que aparte el argentino está buscando volverse a encontrar con Argentina. Es el país de uno. Sí, seguro. Decime, ¿crees que hay algún jugador? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Es, bueno, impresionante la gente de Argentina que va rumbo al estadio. Sí, es impresionante. Está muy eufórica la gente. Y yo creo que estamos preparados para ver a una Argentina sin duda equilibrada del medio hacia adelante. ¡Vieco!